o pedir tus canciones favoritas, llame a la calle al 646-807-2796 o a Qué Buena al 646-807-3025. Qué Buena y la calle ponen sus líneas de comunicación a tu disposición. Música digital es... Sigue viendo música digital, no te me muevas de ahí. Música digital es... Sábados a las 3 de la tarde, por Telemicro Internacional. Música Estás viendo Telemicro Internacional. Música Este programa es presentado por... Música 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 La felicidad es un artículo maravilloso. Cuanto más se da, más le queda a uno. Santayín del Sinji Mahara nos lo dice y es que, señores, no solamente la felicidad, todo en la vida. Mientras más tú das, más vas a recibir. Y por eso es que siempre vas a tener mucho, mucho, mucho de todo en la vida si das de corazón. No por cumplirnos. Hay que dar de corazón para que se pueda dar eso de que el que da, recibe, valga la redundancia ahí. Porque si tú das una sola cosa, vas a recibir cien. Eso lo dice el Papa Dios y lo que él dice siempre se cumple. Y ahora me voy, señores, con la noticia del día que es con el aniversario de mi amiga Cándida Damirón, que cumple su producto estrella veintiún años en el día de hoy aquí en el país. Goletica, señores. Cumple veintiún años en la República Dominicana. Y hoy tenemos un montón de Goletica para ustedes. Y es que Goletica, a sus veintiún años, sigue siendo la solución a las preocupaciones de muchos seres humanos. Gota a gota, Goletica ha sido, o mejor dicho, ha ido llenando de felicidad la vida de aquellas personas que se creían obesas para toda la vida. Sin embargo, han encontrado solución en estas gotitas mágicas. Hasta los comedores compulsivos encontraron la salida a su trágica pesadilla. No importa que sigas comiendo compulsivamente, Goletica reducirá la grasa sin producirte efectos secundarios. Incluso, señores, los niños se sienten abrazados por las cariñosas gotas. Goletica es un despertar, una brisa fresca. Con ella, amaneces y tu sonrisa es diferente porque te sientes más flaca o más flaco cada día. Esa expresión de felicidad ha sido producida por la señora Cándida Damirón Maggiolo. Para ella y su colectivo de trabajo, todos los éxitos del mundo en este veintiún aniversario. Y por supuesto, el colectivo de la belleza es mía, les felicita con regocijo. Así que, Cándida Damirón, mi amorzote, mi corazón de melocotón, un beso inmenso para ti, mi corazón. Y hoy aquí en la belleza es mía, prepárense, señores, porque tenemos, como dijimos ayer y como dije al inicio, un montón de Goleticas para ustedes. Eso sí, eso será en la segunda hora, o mejor dicho, en el segundo segmento del programa. Porque cuando volvamos de esta pausa comercial, vamos a estar entrevistando a otra que es un ícono de la repostería en la República Dominicana. Miriam de Gotros. Además, estaremos complementando la belleza desde Valerio Estetic Center y estaremos disfrutando de Tini C y Alex sobre A. Esos son unos chicos que desean que usted lo conozca. Además, la doctora Belkis Martínez viene con el tema Miamitosis Uterina. Y tendremos más regalos para ustedes en esta Navidad con los representantes de Renouet Line. Así que prepárense, porque todo eso será después que disfrutemos de unos chicos que van a continuación. Con ustedes, Tini C y Alex sobre A. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes que sí? Que fue el Cotán Papacota y él lo empapacotó, el que no empapacotaría sería un gran empapacotador. Me contaron que eres loca, pero no eres idiota, es eso de mazo, es un treno en la boca. Déjame enseñarte, que también yo estoy de remate. Te gusta más comer que bañarte y déjame agarrarte, que yo sé que soy tu chocolate. Por eso es que te gusta como un pilón majate. Me gusta de ella, que no se cotiza, me quedo con ella también con la visa. Me gusta de ella, que no se cotiza, nunca hecha de tabla, tampoco potiza. Me gusta de ella, que no se cotiza, que no se cotiza, nunca hecha de tabla, tampoco potiza. Que no se cotiza, tampoco potiza. Que fue Cotán Papacota y él lo empapacotó, el que no empapacotaría sería un gran empapacotador. Tú sabes que soy el papito de tus ojos, no te vayas, no me dejes solo. Te quiero gordita, te quiero flaquita. Si tú vinieras a la primera cita, el cine en sí de ti no se quita. Él te enamora y te reconquita. Solo quisiera que tú me besaras, que tú recordaras, que no me olvidaras. Siempre te amé así de gordita, y ahora viene y esta flaquita le pido un beso y voltea la carita. Y aunque te flaca y sigue mi gordita, y aunque te flaca, y aunque te flaca y sigue mi gordita. Que fue Cotán Papacota y él lo empapacotó, el que no empapacotaría sería un gran empapacotador. Que fue Cotán Papacota y él lo empapacotó, el que no empapacotaría sería un gran empapacotador. Güey, el Timmy en sí, metiendo mano, el coro bacano, el escuadrón punto 3, Ale sobre A. ¿Ves que lo que? Oye, me gustan gorda, fea, rana, barraca. Contarle que ese mujer está bien, está bien. Por eso que no te me quieren, papi. Sí, 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 sí. Que fue Cotán Papacota y él lo empapacotó, el que no empapacotaría sería un gran empapacotador. Que fue Cotán Papacota y él lo empapacotó, el que no empapacotaría sería un gran empapacotador. Cotán Papacota y él lo empapacotaría sería un gran empapacotador. Cotán Papacota y él lo empapacotaría sería un gran empapacotador. El nombre lo voy a decir más adelante porque ya se me olvidó. Pero mientras tanto, algo que no se me puede olvidar es el colágeno hidrolizado. Y por eso es que, señores, hoy hay días en los cuales yo tengo que obligar a los anunciantes a hacer ciertas ofertas. Y esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el 21 aniversario de Goleticas. Y por ese motivo, entonces, voy a repetir la oferta de ayer. Y la voy a aclarar un poquito más para que la gente se ponga también claro, valga la redundancia, de lo que es la oferta. Porque ayer muchas personas llamaron. Y es que por la compra en las dos horas, solamente en las dos horas de este programa, usted puede pedir su colágeno hidrolizado. Un frasco, este que tenemos aquí, de 60 cápsulas, que le va a durar un mes. El segundo frasco le va a salir a mitad de precio y se va a llevar también lo que es dos cremas totalmente gratis. Ahora bien, la oferta de ayer, que la voy a aclarar mucho mejor hoy, porque solamente es por dos horas, o por lo que resta del programa.